En esta, la silla de la meditación con mi puerqui puerqui, viendo lo que nos deja la primera de las etapas de este Tour Colombia, una etapa relativamente rápida, 16 kilómetros en una contrarreloj por equipos en donde en un inicio el viento pegaba a favor, luego era en contra con esos repechos que siempre se encuentran en Boyacá que son tendidos difíciles, la altura ha hecho mella en bastantes corredores, en las entrevistas que hemos podido tener por ahí a muchos la altura les pega fuerte, vimos como un Education Fair tremendamente rápido en ese promedio de velocidad por encima de los 55 kilómetros creo que fue el promedio, ganaba la clasificación nos pone a un Duconic a 45 segundos, a un Ineos a 46, a un Emirates a un minuto, a un EPM muy muy bien por EPM Scott quienes están haciéndose el top 5 de esta carrera, también a un minuto vemos también como ya un equipo importante como el Team Medellín a 1'24' sexto y la Selección Colombia, quienes son verdaderamente corredores que no están preparados para ese tipo de prueba por equipos pero que sí mostraron que andan bien en la Selección Colombia a 1'33' La carrera se inicia hasta ahora, creo yo que lo que muchas personas, yo también pensaba y hasta don mismo Jairo en la previa dijo no creo que estemos más allá del minuto los favoritos, pero no, esta cosa se cambia ahora hemos visto también declaraciones de un Egan Bernal en donde dice tendremos que reestructurar la idea, replantearnos las cosas se ven oscuras pero en el sentido en donde vamos a encontrar más acción en donde yo creería que con esta diferencia de Education Fear en donde 45 segundos y más para los demás es una ventaja importante creo yo que Education no va a tener amigos se vienen días difíciles, de mucha mucha guerra porque ya en algún momento cuando usted encuentra un equipo de pronto hubiera sido Ineos, Du Koenig a 15 segundos yo a 19 segundos, 20 ahí podrían haber algunos acuerdos porque luego nos iríamos en estas etapas que quedan pensando en el Bercon en la última de las etapas con una definición allá pero esta diferencia es muy amplia es demasiado amplia y no creo que se queden de brazos cruzados estamos viendo un Rigoberto Urán que hizo sus relevos hasta donde le correspondía fuerte pero que también es una ficha que está preparando su carrera y que esos seis ciclistas de Education Fear que son los que se tienen que enfrentar a los demás se va a ver un poco ahí como no con su full de condiciones pero igual el hombre la metió y yo creo que parte de la victoria es gracias a él que es un rodador tremendo vendrán ataques yo creo que esto no se va a ir así vamos a tener un día de un atentado un ataque fuerte es muy bonito el ciclismo porque nunca se tiene la última palabra y hoy vemos como esto se cambió en 16 kilómetros el día de mañana vamos a tener una etapa de 152 kilómetros en donde Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Noxa es un circuito rápido en donde también se tiene que estar muy pendiente de los cambios del viento que también generan cambios importantes en los lotes que no ocurra ningún corte que estén ahí podríamos ver algo de embaladores en ese final de etapa pero al mismo tiempo también la posibilidad de un corte de un moche como se llama de una avería mecánica que le puede jugar a alguien una mala pasada que esperamos que eso no suceda la carrera apenas se inicia señores y ya estamos con los con los puercos de puta gracias por estar ahí nos veremos mañana en el en vivo al final de la etapa y luego con algo como este en la silla de la meditación para que saquen ustedes mismos sus propias conclusiones no se les olvide suscribirse a este el canal de Superbike chao puerqui superbike